Ante todo gracias por darle al play, mi nombre es Kedume y hoy he querido traeros este Teeny Dangerous Dungeons porque me ha parecido curioso. El juego en sí es una especie de plataformas y lo que me ha parecido curioso es que es de esos juegos que yo llamo el nuevo retro porque son juegos hechos del año pasado y están hechos guardando un poco la estética de los 8 bits. Este intenta hacer que nos recuerde a un juego de Game Boy. Entonces jugaremos un rato y el que quiera jugar porque le haya gustado, le haya interesado, en la descripción del vídeo, como siempre, el enlace a la url para poder jugar porque es un juego de navegador. Y bueno, empezamos a jugar y vemos si os parece interesante. Empezamos jugando y aquí vemos que tenemos o AWS de los de siempre o los cursores. El personaje tiene cierta inercia, pequeñita, pero tiene cierta inercia. He jugado y como juego tiene alguna cosa que me crispa un poco y me enerva y es que los enemigos justo salen, el que quiera hacérselo de un tirón no lo puede hacer porque siempre tienes que esperar a ver qué hacen los enemigos, porque siempre hacen cosas raras. ¿Vale? Para entrar o abajo o ese, que sería la SD o SD. Aquí podemos saltar, por allí no podemos ir. Aquí tenemos, ¿ves? Las ranas o me espero o la cago. Aquí igual tenemos tres corazones de vida. ¿Ves? Ixi. Aquí. Mierda. Es que soy manco, ya lo sé. Aquí tenemos un punto de guardado que nos restaura la vida. O sea que gracias a eso podremos, si aquí por ejemplo nos matan mucho, tenemos la opción de ir hacia atrás. A ver. Vale. Aquí tenemos esto. ¿Veis? Aquí si hubiera tirado, me hubiera, me hubiera dado el pez este de los, bueno, pez, no, piraña. Siempre hay que esperar si hay que, poquito a poco. Aquí. Perfecto. La llave. Había una puerta ahí que no podríamos abrir. Aquí nos dice ESC para ver, tenemos la opción de ver el mapa y luego los objetos que tenemos, que en concreto, perdón, tenemos una llave ahora mismo. Y bueno, vemos que tenemos que ir a la puerta, bueno, tenemos que ir hacia atrás a recorrer el camino de vuelta. Si hubiera ido ahí deprisa, pues me hubiera tragado la piraña, me dices. Aquí puedo ir por abajo, por arriba. Voy a ir por arriba. Aquí. Guardo, no por la salud, sino por el, por el punto de guardado de la posición. Y ya vamos para acá. A ver. Perfecto. Ahí está. Y aquí podemos saltar por arriba. Bueno, perfecto. Bueno, por el momento es facilito. Aquí. Aquí os diría que... You can now push heavy objects. Perfecto. Nos han dado un guante y podemos empujar. Ostras, y ahora como su... Ah, vale, empujando. Perfecto. Vale. Ahora podemos ir allí. Aquí. Me hubiera gustado si... No, no, no. No lo hubiera matado. Lo hubiera quedado encima. Perfecto. Ahora podemos ir allí donde... Espera, vamos a recordar el punto. Si. ¿Ves? Lo que digo. Perfecto. Uff. Aquí. Ahora podemos ir por esto. Perfecto. Perfecto. Otro punto de guardado. A ver, un momento. ¿Dónde estoy? Estoy ahí abajo. Voy a intentar ir hacia abajo para ir al cuadradito de aquel, que igual hay alguna cosa que se puede coger. Ah, mierda. No se puede avanzar por aquí. O sea, que hay que avanzar por aquí. Por lo que veo es bastante lineal. Solo hay un camino, normalmente, para avanzar. Cosa que... A la gente manca, como soy yo, nos suele gustar. Joder. No. Joder. 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 Joder el próximo.